Cuéntanos cómo está el equipo después de obtener su segunda victoria y aprovechando esta semana libre antes de encarar su primer juego como visitante. La verdad que muy bien, muy bien. Nos vino bien no jugar en Boston para recuperar jugadores que por ahí no estaban bien y creo que el último partido hicimos un gran trabajo. Seguimos con la presión alta que es lo que quiere el entrenador. Por ahí nos está faltando un poco de juego pero creo que partido a partido lo vamos a ir logrando. ¿Qué tanto ha influido el apoyo de la gente? Una de las cosas con el Estadio Nuevo justamente era tratar de mejorar el rendimiento del equipo como local y hasta ahora ha salido al pie de la letra. Sí, sí. La verdad que toda la gente que va al estadio se siente mucho el apoyo dentro del campo. Es muy diferente al estadio del año pasado. Lo sentimos mucho más cerca nuestro y creo que el rival también lo siente así que bueno estamos muy contentos con eso. ¿Cómo observas el trabajo defensivo del equipo? Uno de los aspectos también en los que requería mejorar y han salido dos compromisos con solo un gol en contra. Sí, no, muy bien, muy bien. El equipo está haciendo un gran trabajo defensivo empezando por Caio que es el primer defensor. Después estamos todos atrás. tenemos un gran arquero. Han llegado jugadores importantes en defensa que le dan calidad y experiencia. Así que bueno, estamos muy bien con eso y como te dije antes, la presión alta también nos lleva a que tengamos al rival lejos del arco nuestro.